Le damos la bienvenida a este canal informativo Noticias al Día. Fiscalía de Venezuela pide órdenes de captura contra otros 18 funcionarios de Argentina por entregar a Estados Unidos un avión venezolano iraní. No olvide suscribirse a nuestro canal informativo, activar la campana de notificaciones y no se quiere perder de lo que pasa a última hora. Sigamos con esta información. Así lo señaló el fiscal Tariq William Saab, que anunció las órdenes de captura con sus respectivas solicitudes de alerta internacional. La Fiscalía de Venezuela solicitó órdenes de captura para 18 funcionarios de Argentina luego de que la semana pasada un tribunal del país caribeño ordenara la detención de tres altos cargos de la nación austral, entre ellos el presidente Javier Milley, informó este lunes el fiscal general venezolano. En una comparecencia televisada, Saab explicó que por el mismo caso de robo agravado que pesa sobre Milley, por el que la justicia venezolana también ordenó detener a la Secretaría General de Argentina, Karina Milley, y la ministra de Seguridad, la Fiscalía ha pedido otras 11 órdenes de captura con sus respectivas solicitudes de alerta roja internacional. Entre los nuevos requeridos están los jueces Carlos Vallefín, entre otros, de la Cámara Federal de Apelaciones de Plata, quienes ordenaron la prohibición de salida de ese país de los miembros de la tripulación del avión venezolano iraní, que estuvo retenido en Buenos Aires y fue enviado a Estados Unidos en Puerto Rico. Por el mismo caso, la Fiscalía también pide arrestar a los diputados Ricardo López. Todas estas personas están señaladas por robo agravado, legitimación de capitales, privación legítima de libertad, entre otros, según el adelanto fiscal. ¿Qué opina usted de esta información? Seguimos con más noticias. Le invitamos a quedarse hasta el final de este video si quiere estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Esto es Noticias al Día. Y esa solución urgente es que el candidato que resultó electo, Edmundo González Urrutia, presidente electo de la República, tome posesión el 10 de enero como corresponde a un presidente electo de acuerdo a las condiciones electorales que se fijaron. ¿Tú crees, Carlos, que esto va a ser posible? ¿Crees que la presión internacional, que la hemos visto, digamos, en distintos planos, hemos visto, por ejemplo, a Venezuela como protagonista de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿crees que esto es un elemento importante para conseguir la juramentación de Edmundo González como presidente electo y no de Nicolás Maduro? Eso no está garantizado. Es una situación a la cual aspiramos los venezolanos en una inmensa mayoría. Y la forma de garantizarlo está en que se le haga, como ha dicho tantas veces María Corina, se le haga más costoso a Maduro quedarse amarrado de la silla de Miraflores que irse. Y eso se logra por la presión popular, por la presión internacional y por la fractura interna del equipo gobernante que está en marcha. Lo cual quiere decir que muchos de los apoyos civiles y militares de Maduro se están disolviendo. Entonces, lo que hay que hacer es que ese costo de quedarse aumente y el costo de salir disminuya. En este momento pareciera que esos costos están equiparados, pero si se aumenta el costo de quedarse y se disminuye el costo de salir, las posibilidades de cambio aumentan. ¿Cómo ocurrirá eso? Yo creo que el único camino es que ellos se convenzan que hay que negociar una salida ordenada para que se produzca una transición pacífica a la democracia en Venezuela. Y muchos de ellos, como ya lo dicen algunos abiertamente y otros no, muchos de ellos, de los que han estado con Chávez y luego con Maduro y que siguen allí, entienden que para tener vida política hacia adelante, hacia el futuro, tiene que ocurrir el cambio político para que puedan ser candidatos a gobernadores, alcaldes, a diputados, etcétera, que es lo que ocurre en una democracia normal. Un sector importante de los que han formado parte de ese proyecto político podrían, ellos sí, normalizar su presencia en el panorama político del país a través de la creación de un partido y competir como compiten todos los partidos en una democracia sana y funcional. Que saben muchos de ellos que de quedarse en la forma en la que están ahora, no les queda más sino contribuir a la represión, contribuir a quedarse a sangre y fuego, un régimen que ya no lo quiere nadie, ni adentro ni afuera del país. Sin que esto signifique impunidad, que siempre es muy importante decirlo. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no prescriben, esos son crímenes que en algún momento serán sancionados por la justicia internacional. Ahora, Carlos, ¿cómo viste la negociación de ayer? La, perdón, la movilización del sábado. Mira, la movilización de ayer fue en todo, en más de 400 ciudades en el mundo y en, obviamente, hay que reconocer, no tuvo la participación que dentro de Venezuela que ha tenido en otras oportunidades porque hay la situación a la cual me referí de represión. O sea, han reprimido no solamente a dirigentes políticos, a dirigentes sociales, a simples ciudadanos cuyo único delito fue participar como testigos o miembros de una mesa electoral. Es decir, es una represión brutal que ha obligado a mucha gente a sumergirse, a cuidarse. Y eso, creo yo, que tiene el efecto, digamos, de ser prevenido. Y además, María Corina lanzó la idea muy afortunada, creo yo, de los enjambres, que es el trabajo de pequeños grupos que protestan, se protegen, que salen a hacer cosas con cierto margen de seguridad que no le permita a los organismos de represión asaltarlos. Como ocurrió el otro día, el 28, el sábado, en Los Palos Grandes, en Caracas, que hubo una pequeña concentración bajo esta idea de los pequeños grupos y unos policías se antojaron de un fotógrafo y este fotógrafo tuvo que huir, meterse en una panadería, resguardarse allí y la gente lo protegió. Después se supo que uno de los miembros del equipo policial lo que hace con ese tipo de detenciones, además de reprimir y ganarse unos galardones frente a sus superiores, es que les cobran a los detenidos para soltarlos y cobran en dólares. Y entonces es un mecanismo infernal de sobornos y de chantaje increíble, que es la función que desempeña ahora en muchos sentidos la policía y las policías dentro del país. Así es. Carlos, no quiero dejar por fuera esto, porque hay un rumor insistente y mucha gente me escribe o me llama para preguntarme, ¿María Corina se fue del país? ¿María Corina se va del país? Todo esto porque Maduro echó a correr esa bola, dicho coloquialmente, cuando dijo el sábado en una presentación donde estaba, que María Corina estaba preparando maletas. Antes de hablarlo contigo, quiero pedirte un minuto, porque recordé que le hice esta pregunta en una de las últimas entrevistas, cuando le pregunté si había pensado salir de Venezuela. Esto fue el 13 de agosto. Se había pensado, dicho igual coloquialmente, tirar la toalla o abandonar esta lucha o salir del país. Y esta fue la respuesta de María Corina. Absolutamente no. Nunca. Ni estos 25 años de lucha. Eso no quiere decir que no ha habido momentos muy dolorosos. Momentos dolorosos, momentos duros. Pero siempre respondo, Carlos, cuando alguien me hace esa pregunta, que el que tan siquiera lo piense es porque no conoce a María Corina Machado. Efectivamente, María Corina tiene un compromiso que va más allá de la política, que va más allá de una conveniencia circunstancial, de enviar un mensaje por unos días. María Corina se ha comprometido con esta lucha de una manera que ella misma se ha impuesto, la permanencia hasta el final en Venezuela. Yo no, por supuesto, yo no puedo criticar a quienes desde el exterior trabajan y trabajan mucho. Tenemos equipos en todo el mundo que son grupos de venezolanos esforzados que hacen muchísimo por el país, de lo cual tú y yo somos parte. Pero realmente María Corina se ha comprometido de una manera tal que ella misma, allí, sembrada en el alma de los venezolanos, compartiendo con el país a lo largo de todos estos meses, antes con las multitudes y ahora consigo misma en un permanente estado de reflexión y al mismo tiempo de líder que envía lineamientos estratégicos hacia el país. Allí está María Corina dando el testimonio de un compromiso superior. Eso que está haciendo hoy María Corina, evidentemente ella podría hablar desde cualquier lugar del mundo y dirigirse al país a través de las redes en cualquier lugar del mundo, pero el permanecer en Venezuela es expresión de un testimonio de vida, de existencia, de que yo estoy aquí por y para ustedes. Ese es el mensaje que su presencia física en Venezuela y desde luego su presencia espiritual envía. De vez en cuando Maduro y otros dirigentes del régimen comienzan a inventar y el reciente invento es que ellos saben que María Corina se quiere ir del país o se va a ir del país, pero francamente no la conocen. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.